¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Bienvenidos! Hola, queridos youtubers, antes de nada, si no estáis suscritos al canal, suscribíos, que hay un puñado de peña que ve mis vídeos sin estar suscritos al canal. ¿Para qué miráis esto si no estáis suscritos? Pudiendo hacerlo, ¿qué? ¡Gratis! No os perderéis nada, os avisarán de todo, de cuando saque algo nuevo. Podréis comentarlo, dar opiniones, os avisarán de cuando esté en directo, en todo momento. Es el momento de hacerlo. Suscribíos, dadle a like, comentar y si queréis, ¡compartid el vídeo! ¡Hala! ¡El spam ya está hecho! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Una vez dicho esto, vamos a continuar con las películas cronológicas del universo de X-Men y entramos dentro de un agujero bastante negro. No quiero engañaros, porque si seguimos el orden cronológico real en cuanto a timing, la película que nos tocaría ver es esta de X-Men, Días del pasado-futuro. Un nombre que no puede ser más chungo desde mi punto de vista. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que pese a que los acontecimientos estén, digamos, narrados en el año, no sé muy bien, 1960, 70, no sé, por ahí, claro, el contexto que nos presentan es futuro. Es decir, en cierto modo tendrías que haber visto las películas originales de X-Men para conocer a los personajes. Pero, claro, eso ya es una contradicción como tal, porque yo, que por suerte he visto la primera y segunda peli de X-Men, conozco los cameos, conozco los personajes míticos, pero alguien que de repente se meta a ver estas películas en orden, de hecho, el pack que yo tengo lo venden en orden, es un pack con todas las pelis supuestamente ordenadas en orden cronológico, pienso que va a ser un cacao mental, porque la película ya nos presenta un inicio en el que ya aparece Charles Xavier de Mayor, Magneto de Mayor, Siendo Colegas, Logan, y luego también Tormenta. Es en plan, la gente no creo que vaya a sorprenderse mucho de ver estos personajes si no han visto las otras películas. O sea, de hecho, quien haya visto Primera Generación y luego vea esta, verán a Charles Xavier de viejo y no tendrán ese impacto, a no ser que conozcan un poco la historia, un poco el lore de X-Men. Eso a mí ya se me hizo un poco... Un poco... se me atragantó un poco, porque pese a que yo lo conocí, es lo que os digo, nos presentan una peli basada en el pasado que si no conoces el futuro, no te enteras de un pimiento. No creo que sea lo correcto, o por lo menos ese orden, no estoy del todo seguro que sea el adecuado. Pero claro, es que es lo que hay, es que está basada en los 70. Es que es lo que hay. Y es que tampoco os voy a mentir. Esta peli a mí particularmente me parece bastante mala. Tiene momentos que sí que me ha gustado, pero luego tiene otros, tío, que para mí no hay por dónde pillarlos. Para empezar, hablemos del contexto de todo el futuro, este extraño con los centinelas futuristas, estos extraños también que nos presentan. A mí eso me parece un cagarro. Voy a ser claro, ¿vale? O sea, yo tengo el recuerdo de los centinelas de la serie animada. Aquí nos han presentado una especie de movidas alienígenas raras. No sé, para empezar, el CGI del principio, de los centinelas como tal, me parece muy malo. De repente veo que están matando a todos los mutantes y no entiendo de dónde sale el tema. Luego, de repente, cambian la línea de tiempo. Pienso que está muy desordenado. O sea, en la película han querido mostrarnos este rollete del futuro, del pasado, un X-Men joven, un X-Men viejo y a mí creo que no me han conseguido enganchar y pienso que lo han hecho más lioso y que al final un producto que parecía que tal se ha quedado en algo bastante mediocre. Dejando de lado ya el increíble plan de llevar a Lobezno al pasado y no te preocupes que te despertarás en la mente de tu Lobezno antiguo y tendrás que convencernos a nosotros. O sea, es que es lioso. Es poco creíble. Es chungo. No sé, no sé. Es que no sé cómo enfocar este vídeo para que no parezca que he hateado la película al completo. Me ha entretenido. Simplemente pienso que es mediocre. Se ha quedado a medio camino en muchos aspectos. Tiene cosas muy buenas. La preparación del plan entre Lobezno, Charles Xavier joven, Magneto joven, Bestia está guay. Ese rollo así como Agentes Secretos me mola mucho. Está muy entretenido. La participación de Quicksilver también es brutal. Todos los momentos, todas las escenas de Quicksilver son espectaculares. Cómo libera a Magneto de su jaula ahí a 100 pisos bajo tierra. En el momento que están apuntándoles todos con las balas y él las va moviendo para que todo el mundo salga sano y salvo. Esa, pues sí que tiene cosas espectaculares y muy molonas. Toda la transición que tienen los personajes con Mística, que sí, que no, que te quiero, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, está bien. Pero luego es lo que os digo. La historia, planificación y demás creo que ha bajado el listón muchísimo. La parece Nixon ahí, está guay. El rollo antiguo, sí, pero no consigue convencer. Y de hecho, toda la parte final, ¿no os pareció a vosotros que se quedó a la mitad? Que quedó como muy cutre. El rollo del estadio, cerrar ahí la Casa Blanca, nos sacan ahí los centinelas de ese momento que tenían una imagen o un tono más parecido a lo que vimos en las series. Y creo que solo sale un centinela. Solo pelean contra un centinela. Luego, ¿lobezno? ¿La participación de Lobezno en esta película? ¿Cuál es? Ir de un lado para otro, fumarse un puro, parecer que va a pelear y que le revienten por todos lados. Porque Lobezno al final no hace nada. Al final, le enclavan aquí los hierros, lo tiran para el río, a tomar por saco. Charles Xavier también decide tomar el camino de, digamos, de volver a sus poderes rechazando la idea de volver a caminar con el suero que le había preparado bestia. ¿Eso está bien? Pero es que Lobezno tan a medio camino, chicos. Lobezno tan a medio camino. Magneto, toda la película pareciendo que iba a ser colega, vuelve a traicionarnos. No sé, yo porque sé que Magneto al final sí que es como uno de los villanos, pero me ha parecido que en dos películas seguidas volver a plantear el concepto de somos colegis, pero al final te traiciono, pienso que no funciona. Pero bueno, al final es una peli que se basa en este universo paralelo del futuro y cómo salvarlos, bla, bla, bla. Y voy a dejarlo un poco de lado. Ya os digo, repito, me entretuvo, pero me parece muchísimo peor que la primera película y imagino que va a ser bastante peor que otras que veamos, que puede ser que otras de repente sean peores que esta, pero esta, ¡ah! El listón me ha bajado. Tiene escenas guapas, tiene momentos interesantes, relaciones entre personajes que me gustan, pero el listón en cuanto a narrativa, historia y sobre todo el supuestamente arco final que tiene que ser el boom, pues para mí no ha sido un boom. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso, brevemente, sin liarme mucho, de X-Men, los días del futuro pasado y tú, concretamente, ¡Suscríbete al canal!